Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a aprender a cosechar orégano. Como vemos, acá tenemos diversos plantones de orégano de aproximadamente un año de edad. Por eso que lo vemos que está bien tupido, bien junta a las plantas. ¿Cómo se cosecha? El modo de cosecha es a través de tijeras o cortando los tallos. Lo que se hace es sujetar la base de la planta y todo lo que está encima de mi mano se debe cortar con una tijera. No se arranca la planta porque esta planta, tú cortas los tallos y la planta vuelve a producir nuevos tallos. Incluso se puede cosechar acá en Lima, Perú, cada 20 o 30 días. Es decir, durante un año puedes obtener entre 10 hasta 12 cosechas en el mejor de los casos. El problema durante el verano o las épocas donde hace mucho más calor es que la planta deja de producir hojas para producir flores, como vemos acá. Entonces la calidad de las hojas disminuye. De preferencia este cultivo se debe sembrar en el otoño, es decir, entre los meses de abril, mayo, para obtener gran cantidad de cosechas durante el resto del año. ¿Cómo se realiza la cosecha? Con ayuda de una tijera, puede ser tijera de podar o un cuchillo, vamos a cortar los tallos, de ser posible, desde la base. Teniendo cuidado de no dañar las raíces de la planta. Mientras más bajo sea el corte, mucho mejor. ¿Por qué? Porque esto va a estimular el brotamiento de nuevos tallos. Bien, espero que les haya gustado este video y nos vemos en otra oportunidad. Ya tengo mis tallos de orégano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!